¿Cómo lo has visto en el Centro Comercial? También los precios, accesibles para personas. ¿Aproximadamente cuánto es el monto que has gastado el día de hoy? 30 dólares. 30 dólares, un par de zapatos, correcto. ¿Qué otras ofertas has visto, aparte de ropa? Zapatos y papas, suéter. Más que en la principal, en la bluqueta full, menos que ahí están descalándola. No sé. ¿Cuánto trajiste para comprar más o menos? 40. 40 dólares. ¿Qué puedo comprar? ¿Solamente el par de zapatos? Sí, un suéter voy a comprar. Ah, pues.